La historia inicia en la Academia Seirrey, a la cual llegaría una chica bastante bella y elegante. Su nombre es Elisa Mikhailovina Kuyo, que abreviado se dice Alia, la cual es hija de un padre ruso. Todos la observarían y admirarían. Un chico llamado Ando se acercaría. Le diría que el día está bonito, así que días, porque buenas tus nalgo... Se presentaría con una actitud bastante prepotente. Le diría a Alia que su hermana le habla de ella a menudo, razón por la cual él ha querido conocerla. Le preguntaría si quiere almorzar el día de hoy, a lo que Alia le rechazaría de forma contundente. Él se reiría y diría que es tan fría como dicen los rumores, por lo que bastante sobrado también le diría que en todo caso podrían intercambiar sus números de teléfono. Pero Alia se negaría nuevamente, ya que no tiene ningún tipo de interés, lo que destruiría la moral de Andan. Andan cagados. Alia se retiraría, no sin antes decirle que su cadenita barata va contra las reglas de la institución. Todos quedarían admirados, pues Alia acaba de rechazar al chico más popular de toda la escuela como si nada. Por lo que están seguros de que sus estándares son más altos que los de la Alexandra Chávez. Alia llegaría al salón y saludaría a su compañero Kuse, un morrillo medio emo el cual está durmiendo. Por lo que Alia golpearía su mesa para que le preste atención. Él le saludaría cansado, pues se trasnocho viendo puro anime y los resúmenes del tío Tonio. Que por cierto, tengo un nuevo canal. Alia le regañaría, pues no hay sentido en ver un anime hasta tan tarde y luego en clases pasársela durmiendo. El proto le hablaría sobre un anime con toda tranquilidad. Ella le prestaría atención manteniendo su actitud fría obviamente. Pero incluso interactuaría con él haciéndole preguntas que demuestran que ella tiene un interés en el tema. O quizá en Kuse. Alia no estaría muy de acuerdo con la manera de llevar las cosas que tiene el proto. Pero este respondería que es su manera de profesar su amor por una obra. Así que si trasnocharse y hablar por dos horas con teléfono con un amigo sobre anime. Es estar en la locura, él acepta ser un loco. Alia le diría que quizá tiene razón. Ella le diría algo en ruso a lo que Kuse le preguntaría qué fue. Ella se limitaría a decir que únicamente se refirió a él como un patético. Kuse se daría cuenta que olvidó su libro de química. Por lo que le pediría a Alia que le comparte al suyo. Así que Kuse juntaría su banca a la de ella. ¡Qué romántico! Sin embargo durante la clase continuaría quedándose dormido. Por lo que Alia le tasajearía con el lápiz. Lo que provocaría que levante la mano y el profe le haga una pregunta. Alia le señalaría la respuesta. ¡Cobre! ¡Oh eso creeríamos! Pues sería incorrecto. Y Alia levantaría su mano y respondería que el elemento químico del que están hablando es níquel. ¡Qué malvada mujer! ¡Cuánta maldad hay en su corazón! Kuse le reclamaría por esa artimaña. A lo que ella se excusaría de que solo le señaló la pregunta en la que estaban. A lo que volvería a decirle algo en ruso. Al escucharle el prota se sonrojaría un poco y le preguntaría qué le dijo. A lo que ella respondería. Pero lo que ella no sabe es que Kuse puede comprender ruso. Así que en realidad sabe que lo que le dijo fue. ¡Qué adorable eres! Algo que ya se lo había dicho antes. Obviamente el prota no le diría que Silla entiende cada palabra en ruso que ella pronuncia. Alia continuaría diciéndole cosas en ruso como que se está poniendo rojo como un bebé. Que para los que hablamos ruso así como yo, suena algo así. Vladimir Putin Raskovich Forjadochis. Dino Modekiev. Si no hablas ruso no critiques. Aquí nuestro prota nos contaría un poco de cómo aprendió ruso. Pues en su infancia jugaba con una niña rusa que vivía cerca de la casa de su abuelo. Ahí lo aprendió y logró entenderlo bastante bien aparte de hablarlo. Sin embargo, nunca lo aprendió pensando en que algún día se iba a encontrar con una situación así de absurda. Pues aunque Alia sea Castrosa a veces, su belleza vuelve loco a nuestro prota. Aparte que constantemente le pasa coqueteando en ruso. Pensando que él no lo entiende, pero sí. Aunque eso sí, nuestro prota teme confesarle que sí entiende para que no se sienta avergonzada. Por lo que prefiere guardar silencio. La clase terminaría. El prota sacaría el celular a lo que Alia, como la Castrosa sabrosa que es. Diría que en las reglas está prohibido utilizar los teléfonos a no ser que sea una emergencia. El prota diría que sí es una emergencia. Pues el pool gratuito termina en 10 minutos. Básicamente cobrar las recompensas de algún videojuego. Alia peleando por un poco de atención de su hombre, de su macho. Le arrebataría y confiscaría el celular. Dándose cuenta que lo que el prota reclamó fue una Tsukoyomi. La diosa de la luna en la mitología Onichan. El prota diría que aquella waifu lunar es guapa. Con lo que se molestaría un poco Alia. Le regresaría el celular y diría en ruso. Lo que pone más nerviosina al prota que preguntaría qué dijo. Alicia diría que lo que en realidad le dijo es que es un vicioso en los videojuegos sin futuro. Que se le reclamaría por esa falta de respeto. Pues no es ningún vicioso ya que no se gasta su dinero. A lo que más emperrado, adulto, empoderada, a Lisa le daría la razón. Pues nadie querría estar categorizado con un perdedor como él. Ella estaría un poco decepcionada de que el prota no se tome nada en serio. Los estudios, a ella, su futuro, a ella, su futuro con ella. La hora del almuerzo llegaría. Conoceríamos al típico amigo calvo genérico del prota al cual lo llamaremos Pepe. El cual estaría lamentándose pues quiere una novia y ninguna le hace caso. Yo soy Pepe en la vida. Todos en los comentarios. La vida me trata como a Pepe. A diferencia de su amigo el Justin, el cual trae a todas locas. En eso, Alia llegaría con sus amigas al comedor. Las cuales forman parte del consejo estudiantil. María Vladimir, la hermana de Alia. Y Yuki. Ahí los amigos del prota le comentarían que al parecer María ya tiene novio. Pues desde que ha llegado, no ha hecho otra cosa más que rechazar a todos sus pretendientes. Con la excusa de que tiene novio. El prota le molestaría al Pepe. Pues aunque María no tuviera novio, igual lo rechazaría. Ya que él no tiene ninguna opción. Golpe bajo. Aunque de cierta manera Pepe lo acepta. Pues el prota al menos es amigo de la sabrosona de Alia. Sin entender como alguien tan promedio como el prota tan xd. Esté con alguien como ella. Kuse diría que da igual. Pues Alia siempre pasa molesta con él. Para el Pepe es mejor eso a que lo ignore como al resto de mortales. Pues no le dirige la palabra por voluntad propia a nadie más. En nuestras típicas conversaciones de hombres. No confían en ellos. El Pepe diría que si fuera por una de esas chiquibabies. La única con la que cree tener alguna oportunidad es Yuki. Aunque reconoce que está fuera del alcance de muchos. Justin entonces le preguntaría por qué utilizó la palabra accesible. Pues Yuki ha rechazado a más chicos que las de hermanas Kuyo. Probablemente porque proviene de una familia rica. Y seguramente ya tiene un matrimonio arreglado. Le preguntarían entonces al prota si él sabe algo sobre Yuki. El cual la voltearía a ver. Y Yuki le devolvería la mirada con ojos de cómeme. Sin duda los privilegios del protagonista. Yuki iría a la mesa del prota y le pediría sentarse con él. Kuse diría que no hay problema. Al igual que sus amigos. Pepe no desaprovecharía la oportunidad para hablar con Yuki. La cual le permitiría incluso que le hable por su nombre. Se darían cuenta que están comiendo prácticamente lo mismo. Ramen, un plato muy humilde para una princesa como Yuki. Yuki contaría que ella come ramen incluso en días que no hay clases. Pero el de la escuela no está tan mal. Solo esperaría que esté un poco más picante como el prota. Ay. Pensarían quizás usarlo como tema de tratar en el consejo escolar. Pero Kuse le diría que ni se le ocurra usar su influencia en el consejo. Solo por preferencias personales. Era una promise tontito. La química de este par no le gustaría para nada a Alia. La cual preguntaría qué son. Yuki contaría que se conocen desde niños. Han ido a la misma escuela desde el jardín de infantes. Amiguis la pinky promise. Yuki contaría que ella y Alisa no son precisamente amigas. Pero están en ese proceso. A lo que la rusa respondería que si fuera su amiga no se divertiría mucho. Pero eso sí. Tampoco le parece mala idea ser amiga de Yuki. Todos terminarían de comer. Los amigos del prota se despedirían. No sin antes del PP decirle al prota que le ayude con Yuki. Que le haga el paro. La cual se apegaría un poco más al prota para recordarle la proposición que le hizo. Sobre unirse al consejo malpensado. Kuse le rechazaría nuevamente como todas las veces anteriores. Yuki le mencionaría que él sería de utilidad. Más con su experiencia de haber sido vicepresidente en la secundaria. Información que le interesa a Alisa. ¿Cómo fue que un friki otaku alérgico al jabón pudo haber tenido una posición tan alta en una secundaria? A lo que el prota explicaría que solo lo hizo por Yuki. Ya que ella necesitaba un compañero para postularse. Y ya saben. Para cada piedra hay un chingadazo. Yuki mencionaría que el prota es un hombre que resuelve. Mi rusa también sabe la clase de hombre que quiere a su lado. Luego del almuerzo la rusa sabrosona le diría al prota que le sorprende que se lleve así de bien con Yuki. Ya que no esperaba que existan chicas capaces de ser amigas de un otaku. A lo que el prota poniendo el miembro sobre la mesa diría que ya tiene una amiga. Mientras señala a Alia. Ella entonces preguntaría si son amigos. Un poco penada se respondería y diría que sí. En realidad sí son amigos. Con lo que sería feliz de ahí. Sabiendo que el prota le considera una amiga. Con lo que veríamos unos flashbacks de una niña rubia y nuestro prota en su infancia. Justamente la niña rusa. La cual le hablaba en ese idioma y el prota así bien autodidacta, bien inteligencioso. Iba aprendiendo poco a poco. Aquella niña se despediría de nuestro prota con un beso en la mejilla. ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Pero solo resultaría ser un sueño. El prota despertaría recordando que estudió ruso como loco para poder hablar con ella. Sin embargo olvidó su nombre. Al día siguiente el prota llegaría a su clase y empezaría a ordenar el aula. Algo que le tocaba hacer con Alia. Sin embargo él terminó antes que ella llegue. Dejando totalmente sorprendida a su waifu de la capacidad del prota de cumplir con algo. Cuando se lo propone. Ella se ofrecería a limpiar la pizarra mañana. A lo que el prota se percataría de su media mojada. ¿Qué haces viéndole las piernas chacal? Ella le diría que le salpicó un poco de agua de un camión. Reconociendo que tiene parte de la culpa por andar tan cerca de la carretera. Ella le preguntaría por la época en la que estuvo en el consejo estudiantil. Y le haría otra pregunta si acaso no quisiera ingresar al consejo. Cuse se volvería a negar a lo que ella diría. ¿Y si yo? ¿Y si yo? No mejor olvídalo. No nos dejes con esa intriga. Ella empezaría a cambiarse las medias frente al prota. El cual en su mente estaría. ¡Oh! ¡Me vengo! Ella le pediría que le traiga sus calcetas del casillero. Cuse lo haría. Pero Alia ahora le pediría que se las ponga. ¡Qué bendición! Ella consideraría que ese es un excelente premio para el prota. El prota medio ofendido diría que ese solo sería un premio para personas raritas. Con problemas de autoestima medianamente otakus que odian el jabón. ¡Qué bendición! Por lo que en efecto es un excelente premio. El prota no entendería por qué le muestra solo cariño en ruso. Pero como no cree que alguien así tan buen arte esté así con él. Consideraría que quizás solo le dice esas cosas como una válvula de escape de ser alguien tan perfecta. Básicamente que decirle cumplidos al prota es de gente sin que hacer. El prota le sujetaría la pierna y empezaría a ponérsela. ¡La media! ¡La media! Sin embargo presionaría en un lugar que ¡eso no es de Dios! Por lo que ella le metería una patada revienta anciana si se iría de ahí. Ella dejaría de hablarle y el prota pensaría en cómo arreglar las cosas. A lo que le iría a buscar luego de las clases. Se disculparía de manera sincera. A lo que ella le diría que ya no está enojada. Es más, se disculparía por la patada. Trataría de ver cómo se encuentra. A lo que el prota medio nervioso se quitaría y diría que más bien le agradece por mostrarle algo precioso. ¡Por lo que ésta se avergonzaría! Y nuestro prota volvería a agradecerle por dejarle ver esa cosa tan maravillosa. ¡Ella le metería un guamazó! Y le mandaría al carajo en ruso. Con lo que se iría de ahí. El prota la perseguiría para hablar. Sin embargo ella es muy ágil. Pero luego de un rato se cansarían y hablarían medio agitados. Él se arrodillaría a ella y le daría su juguito como una ofrenda de paz. Ella lo bebería. Y luego se lo ofrecería al prota. A lo que él sabe que se trata de un beso indirecto. Un día nuestro protagonista iría a buscar a Yuki. La cual estaría bastante feliz de ver a Kuse ahí. El prota como el patanzuelo sin remedio que preguntaría tajantemente qué es lo que ella quiere. A lo que Yuki quiere tener un buen de ganas al parecer. Le diría a nuestro prota que tenga un poquito más de educación. Kuse le seguiría el juego demostrándonos la hermosa química que hay entre estos dos. Alia saldría detrás cargando una caja con cara de pocos amigos. ¡Por los celos que carga! Disculpándose irónicamente en caso de haberlos interrumpido. La razón por la cual el prota está ahí es para ayudarles a ordenar el almacén. Yuki estaría agradecida por tener tremendo macho o tremendo hombre ahí con ellas. El cual usaría sus pectorales para ayudarlas. El prota bajaría unos juegos de mesa que estarían en un estante. Yuki contaría a lo aficionada que es de ese tipo de juegos y actividades. Ellos seguirían hablando, contando cositas que les ha pasado. Pero Alia cada vez se nos emperra más diciendo Sí, 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 me chupo un huevo, pónganse a chambear. Pero en ruso también diría Lo que pone re nervioso al prota. Más porque ella le pide que vaya con ella. Alia seguiría repitiendo lo mismo. Como ya sabemos, creyendo que el prota no le entiende. Terminarían de ordenar y sus dos mujeres le agradecerían a Kuse por la ayuda que les ha dado. En eso un alumno que usa lentes así de bien inteligencioso, entraría y preguntaría si ya terminaron. Ellas responderían que sí, gracias a la ayuda de Kuse. Entonces este buen joven se presentaría ante el prota como Kensaki. El presidente del consejo estudiantil, el cual ha escuchado solo cosas buenas del prota. Kuse lo agradecería, pensando en lo mucho que impone Kensaki. Con lo que él se despediría, pero el presidente le pediría que espere. Ya que no quiere enviarlo con las manos vacías luego de haberle prestado su ayuda. Así que le invitaría a cenar. El prota educadamente rechazaría la invitación. Pero Yuki le recordaría al prota que cuando él vuelva a casa, precisamente comida no habrá. Lo que desconcierta al presidente que dice ¡Cómo lo fupo! Ella respondería que es porque se conocen desde niños. Amigos de la infancia. Así que el presidente al sentir como el prota se baja a sus nenorras, decidiría invitarlas a ambas al plan. Irían a un restaurante familiar. El presidente estaría sorprendido de la velocidad con la que terminaron el trabajo. Yuki diría que es porque Kuse es increíble. Hizo el papeleo y el trabajo físico como si nada. Es un negociador pitudo venudo. Ya saben, lo típico de un protagonista. El presidente al oír tantas maravillas, le invitaría al prota a unirse al consejo. Pero Kuse bastante incómodo diría que no quiere saber nada de consejos escolares. Ya que es muy difícil y con lo de la secundaria ya fue más que suficiente. El presidente le daría la razón. Pues estar en el consejo es difícil y hay mucha responsabilidad. Pero también beneficios como que se llevará una excelente recomendación. Con lo que Kuse se disculparía por su falta de ambición. Yuki también se lo pediría. Pero Kuse se mantendría en su postura. Recalcando que igual Yuki será la futura presidenta. A lo que el presidente le diría al prota que Yuki no tiene su puesto asegurado. Es más, alguien que le compite es Alia. La rusa lo confirmaría. Que el próximo año competirá por ese puesto. Terminaría la cena y cada quien se iría con su chiqui baby. El prota obviamente con su rusa. La cual diría que no hace falta que le acompañen. Pero él de todas maneras la seguiría. Ahí el prota le preguntaría si en serio quiere ser presidenta. Ella bastante fría y cortante diría que sí. Con lo que se iría por su lado. Kuse llegaría a casa pero vería unos zapatos de chica. Entraría y le preguntaría qué es lo que hace ahí. Ella revelaría que planea pasar la noche en ese lugar. Con lo que nos vamos a ir de recontra nalgas. Al enterarnos que aquella chica es Yuki. Y en realidad es la hermana del prota. Y no su amiga de la infancia. El prota le diría que se deje de mamadas. Pero ella diría que sí son amigos de la infancia. Colegas otakus, hermanos y traficantes de capibarras a la vez. Ella continuaría leyendo su manga. Quedando trastornadas de que se acaban de dar un beso de norteños. Los protagonistas de su manga. Returbio. Al día siguiente a nuestro prota lo levantaría Yuki subiéndose sobre él. Aquí Yuki nos mostraría un poquito de su verdadera personalidad. Una friki bastante alocada. A la cual le falta un tornillo. Y generalmente imita a sus personajes de anime favoritos. Ella se la pasaría molestando a nuestro prota. Recalcando que debe aceptar sus muestras de cariño y así. Pero Kuse está re chingado exigiéndole que ella se baje. A lo que su hermanita le preguntaría por qué y... Según yo el anime norteño se subía mañana, no hoy. Yuki y nuestro prota saldrían a ver una película. Una salida de hermanos. Yuki demostraría más su lado friki. Al re emocionarse por una peli. Pero el prota trataría de mantener la raya. Yuki trataría de ayudar a nuestro prota a elegir ropita. Kuse casi se nos diría de nalgas. Al enterarse que una camiseta cuesta 15 mil yenes. ¿Qué trae música tu mamada? El prota tendría la impresión de ver algo plateado. Pero Yuki mencionaría que es solo su imaginación. Pero nuestro prota se percataría que su hermana se soltó el pelo. Como para pasar de su versión de niña rica. Pero lo que él no sabe es que estarían siendo convenientemente observados por Alian. Que convenientemente pasaba por ahí. La cual estaría re molesta de ver al infiel de su hombre. Yuki diría que tiene un sexto sentido para detectar la mirada de un conocido. Siendo esa la razón por la cual se recogió el pelo. Todo eso lo diría como un personaje de anime. Mostrándonos que algo le falla un poquito. Yuki no se haría esperar. E iría directamente a saludar a Alia. Kuse sin más opción también se acercaría y la saludaría. Alia fingiría que apenas los vio y no sabía cómo acercarse. Aunque los hermanos saben que no fue a penitas. Yuki entonces le invitaría a la rusa a almorzar. El prota se exaltaría. Y preguntaría si de verdad planea llevarla a ese restaurante. Pues si van con ella mejor sería llevarla a otro lugar. Alia molesta preguntaría cuál es el problema con ese restaurante. Resultando ser un restaurante que se caracteriza por servir ramen picante. Nivel Sayegi, nivel Guanajuato, nivel Alia Hot. El prota mostraría una preocupación sincera. Diciéndole que Alia debería ir mejor a otro lado. Ya que el ramen es súper picante. Pero Alia por su orgullo diría que sin importar qué. Va a ir ese restaurante. El cual se llama Hoy Infernal. Obviamente ese miedo es a decoración y metería un buen de miedo a Alia. El prota le preguntaría si aún se lo va a pensar. Pero el orgullo de esta mujer está potente. Así que los tres entrarían. Pedirían una mesa para tres. El menú sería bastante peculiar. Yuki le empezaría a explicar qué cosa es cada platillo del menú. Por ejemplo la piscina de sangre infernal. Es un ramen con sopa roja. Que es lo que menos pica en su lugar. Hay miles de agujas. Que es como si le clavaran agujas en la lengua. Mientras que el infierno infinito. Provoca que se te duerma la boca entera. El prota pese a que ya está acostumbrado al picante. Pediría la piscina infernal. Para que Alia por su tonto orgullo. No se vaya a pedir algo igual de fuerte. Que lo que él se pide normalmente. Y funcionaría. Incluso Yuki los acompañaría. Alia se percataría de algo. Que Yuki está vestida de forma más masculina. Yuki se reiría bastante malévola. Diciendo que como no hay clases. Quería variar un poco. Lo que solo hace pensar un poco mal a Alia. Y como el corazón de Yuki está lleno de maldad. Empezaría a hacerle mal pensar las cosas a la rusa. Diciendo que esa mañana estuvo con Kuse en la cama. Hasta los demás clientes estarían metidos en el chisme. Todos en los comentarios. Yo sí le hago al chisme. Yuki continuaría con su discurso. Que quería algo diferente. Que incluso le pidió prestado algo de ropa al prota. Alia de manera molesta le preguntaría. ¿Qué pasó a Kuse? Nuestro prota re nervioso diría. Que ella llegó a su casa sin aviso. Se metió a su cuarto. A su cama sin más opción. Lo que obviamente no suena creíble. Llegarían a las piscinas de sangre. Lo que ahora sí mete miedo a Alia. Se prepararían para comer. La rusa con mucho valor sacaría un poco. Lo soplaría y se lo comería. Obviamente siendo muy picante para ella. Pero fingiría que está bien. Y que la comida está bien sabrosa. Así como Alia. Los hermanos comerían de lo más bien. Pero Alia en ruso diría. El prota le pediría que ya no se siga forzando. Es más lágrimas de picor. No dejarían de salir de sus ojos. Pero esta es bien terca. Obviamente el prota le entiende todo. Yuki consciente de que está sufriendo. Le preguntaría qué tal le parece. Alia mentiría que está bastante rico. Y como Yuki es una desquiciada del mal. El mismísimo diablo. Le ofrecería macabramente usar lágrima del diablo. Una salsa para hacer más picante su ramen. Ya que es una supuesta fan del picor. El prota lo sabría. Se daría cuenta de que Yuki lo hace a propósito. Alia estaría lista para ponerlo. Pues una gotita no la desvivirá. Ku se trataría de detenerla. Pero esta para llevarle la contraria no se limitaría a una gotita. Si no se mandaría un chorro de picante. Obviamente la rusa no soportó. El prota llevaría a Alia a un parque. Yuki se retiraría también por un momento. Nuestros tortos los quedarían solitos. Ku se le preguntaría si se encuentra bien. Obviamente el orgullo de esta mujer no le permitiría aceptar lo que está pasando. A lo que Ku se se daría cuenta de un carrito de helados. Y como un hombre que resuelve iría a comprar uno para su mamacita. Lo que la pondría re contenta. Ya más calmados el prota le preguntaría a Alia por qué quiere dejar el consejo. Alia simplemente respondería que es porque quiere. Así podrá aspirar más alto. Ku se preguntaría si ya tiene un compañero de candidatura. Alia diría que no. Pero tampoco le hace falta. Pues solo se necesita un vicepresidente en papel. Así que luego buscará a alguien que le preste su nombre para la documentación y ya. Pero triste diría. Estas palabras tocarían al prota. El cual recordaría a una niña llorando por haber perdido la candidatura. En eso Alia le preguntaría si tiene planes para más tarde. Ku se obviamente diría que no. La rusa preguntaría por Yuki. Pero el prota dice que tal vez se vean más tarde. Con lo que la rusa le pediría ayuda al prota. Para elegir ropita que va a comprar. Ku se mencionaría que es un poco íntimo que un chico ayude a una chica con eso. Pero para ella no es problema. Aparte Ku se recordaría que Alia no tiene amigas. Así que no puede ir con nadie de compras. Por lo que aceptaría ayudarla. Ya que al final de cuentas son amigos. Volverían a la tienda donde Alia empezaría a probarse la ropa. Pero teniendo en su mente algo muy claro. Que lo hará para dejarlo quito a su hombre con tremendo desfile y modelaje que planea hacer. Pero sentiría un poco de pena que el prota le escuche cambiándose. Por lo que le ordenaría que se vaya. Se cambiaría y empezaría a modelar para nuestro prota. Aunque tendría una inseguridad. A que él no reaccione. O simplemente pase de ella. Pero con valor le mostraría su ropa. Ku se le diría que le queda muy bien. Dándole todos los elogios y palabras bonitas. Tremenda crítica positiva. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco. Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Diciéndole incluso que se ve más linda que de costumbre. Ella volvería a la cortina y medio convulsionaría. Juse un poco más de lo mismo. Asombrados de los huevos que tuvo para decirle todo eso. Pero no hay tiempo para lamentos. El show debe continuar. Sabiendo que debe derrotar a Yuki. Iría probándose todo. Llenándose de más elogios del prota. Llenándose de palabras bonitas. Hasta el punto de que se probaría algo un poco más descubierto. Saldría toda reveladora. Sin darse cuenta que Yuki ya había llegado. La cual le diría a Alia que se pasó de atrevida. Se pasó de inquieta. Alia se sentiría avergonzada. Empezarían a regresar en tren. Kuse y Yuki se despedirían de Alia. La cual no dejaría de pensar en la falda que usó. Pero hay algo peor. ¡Esos dos se bajaron en la misma estación! Alia regresaría a su casa bastante agotada y frustrada. Sería recibida por su hermana Masha. La cual le daría un abracito. Mientras le recuerda que en Japón quedó en llamarla Unichan. Le pediría que deje de ser toda una solitaria y fría. Le preguntaría incluso si le sucedió algo. La rusa respondería que nada. Pero Masha se huele toda e insistiría. A lo que nuestra Ricardo Albina contaría. Que hoy se encontró con Kuse. Y ese hombre infiel estaba con su amiga de la infancia. Eso sí. Se lo cuenta con mucha impotencia. Masha mencionaría que al parecer ese tal Kuse la tiene bastante alterada. Lo que la pondría feliz. Pues al fin hay un chico que conmueve a su fría hermana. Alia trataría de negarlo. ¡Qué sorpresa! ¡Uy! Me hago el sorprendido. Pero recordaría que en realidad sí son amigos. Así que se lo diría con mucho orgullo. Su hermana preguntaría cómo se hicieron amigos. Si en realidad Alia toda su vida ha odiado a los vagos desocupados. A esos otakus que temen al jabón. La rusa respondería. Lo acepto pero me ofende muchísimo. Con lo que retrocederíamos 6 años atrás. En la Rusia comunista. ¡Alia! ¡Se huele a opresión! Alia en su escuelita recibiría un trabajo grupal. Ja, siempre termina mal. Nuestra rusa estaría bastante motivada. Pues el grupo que haga mejor su trabajo ganará un premio. A lo que a ella se le asignaría ir a la floristería y a la carnicería. Bastante motivada decidiría empezar a entrevistar al florista y más tarde al carnicero. Pero en la siguiente clase se daría un golpe de realidad. Se enteraría que sus compañeros aún no inician su parte del trabajo grupal. ¡Todos en los comentarios! Yo soy Ali en la vida. Ella obviamente les mandaría la pitufa y chingada. ¡En ruso! Y ellos le pedirían que no se agüite. ¡En ruso! Pues queda una semana y en último caso solo dirán que en una panadería venden pan. Y en una tienda de ropa venden ropa. Pero como si estos mediocres sin control no tuvieran suficiente con ser unos vagos de la chingada. Al ver el testamento que Alia escribió en su informe. Le pedirían que se tome las cosas con más calma. ¡Pero qué hijos de la pitufa y chinga! Alia les exigiría meterle más seriedad. Pero como hicieron un pequeño escándalo la maestra los regañaría. Y Alia terminaría realizando todo el trabajo totalmente sola. Su grupo obviamente perdería. Lo que generaría un enorme hueco en el corazón de la rusa. Y es por eso chicos que el socialismo no funciona. Depende de seres muchas veces unineuronales. Alia volvería a su casa pensando que no encontrará a nadie con su misma determinación. Por lo que desde ahora todo lo hará sola. Lo que nos devuelve a la actualidad. Bueno, más o menos. Cuando Alia llegó a la nueva escuela en Japón. Donde todos la respirían bastante asombrados. De que la nueva albina a toda sabrosona haya aprobado el examen de traslado. Que es... Contra la contra mega titánico colosal super dificilísimo nivel super saiyanesco. Ser indianesco duper traficante de capibaras nivel 80. Sería admirada por sus compañeras al manejar bastante bien el idioma. O entonces que junto a Alia verían a un sujeto durmiendo en su banca. Ella levantaría al prota pues ya sonó la campana. Se presentaría como Ariza Putin tercera. Y nuestro prota como el prota. Sería amable con ella pero nada más. Le mostraría bastante indiferencia. No la trataría como un unicornio que caga bombones. Y ya saben este acto causaría que ella le llame mucho más la atención. La cual a medida que pasaban las clases. Sería dando cuenta del tremendo irresponsable que tiene como compañero. El cual incluso olvida sus libros de texto. En los deportes es bastante mediocre. En general es mediocre. Lo que le causaría un buen de rabia a la rusa. Alia pensaría que en todo el mundo hay vagos. Incluso en institutos tan prestigiosos como al que van ellos. El primer festival llegaría. Todo el mundo trabajaría muy duro. Incluyendo a Alia. La cual preferiría quedarse luego de las clases para terminar. Pero le molestaría el comentario de un par de chicas. Esa rusa debería tomarse las cosas con más calma. Lo que solo le abriría los recuerdos de Binan. Pero su determinación no ha disminuido. Solo quiere hacer lo mejor que pueda. Pese a las múltiples cortaduras y pinchazos que ya ha tenido. Porque le da igual quedarse completamente sola. Ella dará su 100% ante toda esa bola de fracasados. Mientras lloraba a Kus entraría de la manera más canchera posible. Diciéndole que ya sabía que seguiría ahí. Alia asombrada de que un vago sin beneficios esté ahí. Le preguntaría qué es lo que hace. A lo que el prota respondería que tenía cosas pendientes. Pero lo mejor sería que deje lo que está haciendo para mañana. Donde todos podrán ayudar. Alian chingada respondería. No se meta donde no le llaman Otaku Virgo. Pero el prota que resuelve y resuelve bien. Diría tranquis mamacita. Yo ya conseguí a los Avengers del club de manualidades. Los cuales nos ayudarán con los disfraces. Porque no solo eso. Si no consiguió un permiso para pasar la noche en la escuela. Y como es algo cliché que todos quieren hacerlo al menos una vez en su vida. Podrá convencer a toda la clase. Y incluyendo al club de manualidades que los ayuden. Alia preguntaría cómo lo consiguió. A lo que Kusa le explicaría que movió unos hilos por la influencia que tenía el expresidente del consejo. A quien le pidió su ayuda. ¡Qué enganchero! Y no solo eso. Le demostraría a Alia el enorme poder de persuasión que tiene. Pues como político se ofrece a venderle a los pibes la idea de que hacer costuras así bien de machos. Para que así se apunte en con tal de sorprender a las nenorras. Por lo que le insistiría en que se vaya. Recordándole que no tiene que ser todo sola. Pero Alia impotente gritaría que si va a participar debe ser una buena atracción. No algo mediocre. Consciente que lo dice únicamente para llenar su ego personal. Así que comprende que no les preocupe a todos tanto como a ella. Pero el prota le respondería. No digas mamadas Mary Jane. Y con el miembro bien puesto le explicaría que una gran atracción no la puede construir una sola persona. Y la razón de los festivales escolares es para que todos puedan trabajar en conjunto y unidad. Así que lejos de centrarse en terminar de hacer todo. Ella sola debería pensar en cómo podría motivar a los demás en colaborar. Alia trataría de llevarle la contra. Pero sabe que su marido tiene razón. Sabe que si otaku maloliente prófugo del trabajo tiene razón. El prota sabía que ella se iba a enojar. Así que se disculparía por todo. Y le agradecería por el esfuerzo que está poniendo. Alia a pesar del orgullo que se carga agarraría su mochila. Y diría que se irá a casa. Lo que deja bastante satisfecho al prota. Mientras la rosa ricarda va por los pasillos. Pensaría en tremenda blada que le dio a ese tremendo hombre. Tremendo macho castigador. Al día siguiente el Pepe les explicaría a todos lo emocionante que será trabajar de noche en la escuela. Y todas las actividades y juegos que podrán realizar. Motivando obviamente a toda la clase que sería una locura. Llegaría la noche y todos trabajarían en conjunto. Bastante motivados. Repartirían las tareas. Alia iría dándose cuenta que el socialismo quizás sí funcione. Spoiler dijo nunca nadie. El festival llegaría. Todos lograrían conseguir un objetivo. Un gran logro. El premio de la mejor atracción del festival. En la noche habría un bailecito de parejas. Nuestra rusa se encontraría a Kuse mirando sentado en unos gladeríos. El cual está bastante feliz. Él le diría que su escuela es un poquito anticuada. Y hacen bailes tradicionales para terminar cada festival. Alia le preguntaría si puede sentarse a su lado. Kuse le preguntaría por qué. Si ella debería bailar. Muchos seguramente se matarían por bailar con tremenda potra. Así que asumiría que quizás su chiquis triquis no sabe bailar. Pero ella comentaría que desde pequeña hacía ballet. Pero solo la excusa de no saber bailar para rechazar a todo el mundo. A los pibes. A los pretendientes. El prota lejos de simpiarle respondería que seguramente ella está acostumbrada. Y Alia mamona mamona mamona. Diría que ella está acostumbrada así que no fue nada. Pero nuestro prota no se queda atrás. En modo fútbol contestaría que no esperaba menos de la reina de hielo. Le contaría que ese es el apodo que le pusieron. Apodo que no le haría mucha gracia a la rusa. Al prota explicaría que ese apodo tiene todo el sentido del mundo. Pues ella siempre pasa sola. Alia le pediría que se deje de burlar de ella. Cuando en realidad lo que más le molesta es que la llamen princesa. Kuse sorprendido preguntaría si acaso no le parece un cumplido. Pero como Alia es de estas empoderadas feministas bien modernas. Respondería que hace sonar que es una señorita rica y malcriada. O sea, Ricardo así está. En ese apodo solo veo factores. Alia en su modo más humilde se abriría con nuestro prota. Sé que nací más bonita que las demás. Sé que nací con más talento que los demás. Y sí, así dice mi amiga la humilde. Seguiría con que le molesta que la gente solo la vea porque es buena, bonita, sabrosa, ricarda, talentosa y todo eso. Pues no se fijan en todo el esfuerzo que hay detrás. Amiga, solo te pedí la hora. Kuse prometería ya no volver a llamarla así. Alia aceptaría que si todo lo hubiera hecho sola no hubiera vivido el festival de la manera en la cual lo vivió. Se disculparía por desquitarse con él el otro día. Kuse le pediría que no se preocupe por eso. Igual él no trabajó tan duro como todos. Simplemente presentó unos informes. Alia no conforme dice que ella se debe disculpar y le pagará la deuda como pueda. Así sea con carne. No, pero casi. Le preguntaría qué es lo que quiere. A lo que el prota lo pensaría un rato. Se le ocurriría algo y le preguntaría si acaso en Rusia no hay una tradición para poner apodos especiales. Claro, a mi amigo listeado le llamamos el Rayo McQueen. ¡Cuchau! ¡No me funen! La cosa es que el prota le pediría que le permita llamarla por el apodo que su familia usa con ella. Alia. La rusa entonces no entendería qué es lo que el prota gana con eso. Pero Kuse tiene una gran razón. Alia es la idol de la clase. Le regarda que todos desean. Así que si él se convierte en el único que la llame así sería como un dios entre mortales. Sin duda un genio adelantado para su época. Todos en los comentarios. Yo también quiero ser como el Kuse. En eso tres chicos se acercarían a Alia para invitarla a bailar. Confesándole que le gusta y todo eso. Alia diría que no sabe bailar. Pero los intensitos seguirían. Confiados que el que no arriesga no gana. Yo cuando me arriesgo. Alia estaría molestándose un poco de la intensidad. Y el prota como tremendo hombre. Tremendo don. Tremendo dueño del server. La tomaría de la mano y la sacaría a bailar frente a todos los huevos de Cristo. Sin duda siendo esa la primera vez que alguien aceleraba el corazón de Alia. ¡Qué romántico! El prota le pediría que ahora sí le demuestre cómo se baila. Convirtiéndose en un momento mágico. Al día siguiente el prota actuaría como de costumbre. Dormiría en su puesto y Alia lo pasaría viendo. Kuse le preguntaría por qué lo ve como basura. Ella respondería que es porque lo es. Pero en ruso por primera vez diría. Toda esa historia le terminaría contando a Alia a su hermana Masha. La cual quedaría asombrada de la hermosa historia de amor. ¿Qué para Alia es todo menos eso? Pues como ya te dije ambos terminaron quedando como simples amigos. Masha Feliciotta diría que amigos a pareja no hay mucha diferencia. Aparte le contaría que ella y un tal Sai. Del cual no vemos su rostro eran iguales. Alia de forma fría diría que bueno al menos así le entiende. Masha contaría sobre Sai el cual le salvó de un perro. Mientras de forma fría otra vez Alia le mandaría presumir a su juzbando en otro lado. Al día siguiente en la escuela Kuse sería llamado al salón del consejo estudiantil. Donde estaría el presidente y Masha. El prota especificaría que solo fue para cubrir a Yuki. Masha se presentaría ante el prota como la hermana de Alia. Y secretaria del consejo estudiantil. Kuse sería bastante amable. Mientras Masha diría que los amigos de Alia también son sus amigos. Lo incomoda un poquito al prota. Ella sujetaría la mano del prota encantada de conocerlo. Sin embargo al verle en los ojos Masha quedaría sin palabras. Luego de unos segundos le preguntaría que use su nombre. A lo que este respondería Masachika. Masha escucharía su nombre y quedaría en silencio. Con la vista totalmente perdida. El presidente preguntaría que ocurre. Como por qué andan haciendo esas cosas antibíblicas como agarrarse las manos. Masha no diría nada. Solo le soltaría la mano. Respondiendo que simplemente está feliz de conocer a un amigo de su hermana. A lo que le diría el prota en ruso. El prota preguntaría que dijo. A lo que Masha respondería que si ya se van. Irían a un centro comercial a hacer las compras. Donde Masha vería un peluchito que le recuerda a Alia. Tendría la idea de comprar peluches que se parezcan a los miembros del consejo. Pero el prota sabría que eso incomodaría a su presidente. Incluso encontrarían un igualito a él. Pero Kuse le diría que no deberían llevar eso. Linda forma de gastar el presupuesto estudiantil. Al final se terminaría comprando un peluche para ella. El cual le recuerda a Alia. Kuse especificaría que se lo pague de su bolsillo. Que lo del consejo no se toca. Irían caminando por la calle. Nuestro prota pensaría que Masha es bastante rara. Bastante curiosita. De personalidad. Llegarían a la siguiente tienda. El prota se ofrecería a sostener al peluche por ella. Masha pediría que cuide a la michialia. Lo que solo deja al prota más desconcertado. Entrarían a comprar tecitos. Masha pediría la opinión del prota sobre cuál le gusta más. Pero él no sabe nada de tec. Así que preferiría no meterse. Mientras recuerda cuando su padre le dijo que se separaría de su madre. Momento que le dolió mucho. Él habría decidido ir con su padre. Mientras que su hermana decidiría quedarse con su madre. Masha le preguntaría qué le pasa. A lo que sujetaría su cabeza. Le sonreiría y luego le acariciaría la cabeza. Lo que le resulta familiar al prota. Pero ese momento se arruinaría por la taza de ta hirviendo que estaba en su espalda. Y todo esto la michialia lo vería con furia. Dando con esto por terminado el capítulo de hoy. Este me va a ir la olla. 10 mil y casados si quieres que te traiga el próximo capítulo la próxima semana. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Lo más importante es que lo mides hasta el final. Suscríbete y activa campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Un saludito especial a todos los miembros del canal. Como menciona honorífica a Simón Campos. Josué Berrondón. Guerreros Gamers. De Clover. Valentino Feroli. Gonzalo Ortega. Y Amalia Ramírez. Que son los verdaderos protas de este canal. Sin dejar de lado a Kevincito Luna. Que ya lleva 8 meses como miembro de este sensual canal. Sígueme en Instagram. Que ya me descargué Instagram. No seas malo. Sin más, cuídate mucho y recuerda. Toma agüita. Suscríbete.